Derribar, mas no destruir, perseguir, mas nunca abandonado Sino un señor de pie, es solo por su gracia, por lo seguro, ante los ojos otra vez Virgo, es dulce presencia, escondite, escondite el amor Derribar en la poderosa palabra, corra a ti Dios, corra a ti Para seguir, algo de sosejo, pásale, calabro tu corazón Perseguirá, con tu enterezo, cuando me amas, a quien me dio Virgo, es dulce presencia, escondite, escondite el amor Virgo, es dulce presencia, tu enterezo, pásale, escondite el amor Estoy llorado de tu presencia, tu ser presencia, tu eres mi refugio, mi refugio, tu ser presencia, me escondite, estoy llorado. Levanta tu poderosa palabra, corro a ti, Dios, corro a ti.